Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz Porque no me arreglé para la última cita y no usé su perfume ni me puse tacón ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? Se han ido la ilusión y las ganas de verte pero me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte No me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Aguanto un poco más o lo echamos a suerte? Lo echamos a suerte No me cuesta tanto decirlo a la cara ¿Un poco más o lo echamos a suerte? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.